bienvenidos a todos a una nueva entrevista aquí en este especial que estamos transmitiendo a través de mental ya puntocom de nuestras multiplataformas hoy tengo el placer de estar junto a tere rentería que viene a compartirnos la entrevista titulada transforma el amor desde los registros akashicos les quiero contar que ella es terapeuta holística tanatóloga máster en registros akashicos y máster en reiki usul además es ángelos trascendencia luz kundalini y amplificado ahí estamos conociendo un poco más a nuestra protagonista del día de este especial y antes de darle paso ya definitivo les quiero recordar a todos que estamos transmitiendo a través de nuestra multiplataforma recuerda que vas a poder ver este contenido una vez que haya finalizado en diferido también a través de nuestra multiplataforma pero además lo vas a poder hacer a través de nuestra emisora de radio mindalia radio voz 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com y ahora sí la saluda nuestra protagonista del día hola tere cómo estás hola qué tal muy buenos días acá por méxico y buenas tardes por ese lado de españa y toda esa parte de europa un gusto y un placer volver a estar aquí en este hermoso canal que me encanta compartir toda esta información gracias hermosa para nosotros un placer tenerte ya otra vez en este espacio y ahora sí te voy a darte el espacio para que puedas comenzar con este tema y ya te voy a ir seguramente que en un ratito interrumpiendo con alguna pregunta claro con mucho gusto cuando quieras escuchamos muy bien muchas gracias bueno pues vamos a comenzar este tema que hoy vamos a trabajar o revisar que son los registros akashicos en estos últimos años desde la pandemia fue como que este tema se empezó a escuchar más y que de repente pensamos que los registros akashicos decimos qué es para qué sirve cómo cómo funciona y una cuestión importante de los registros akashicos es que es tu biblioteca personal es el libro de tu vida todas aquellas cuestiones y situaciones que de repente no entiendes que pasa en tu vida que no sabes hacia dónde dirigirte esas preguntas de todo el tiempo que nos hacemos yo cuando llegué a los 40 años entonces en 47 justo hace siete años yo llegué a este proceso de decir en serio ya ya nací ya crecí ya me reproduje y ya estoy esperando morir que más bien y hacer y tenía un montón de situaciones en cuestión del amor propio en cuestión de sentimientos encontrados en cuestión de odio de resentimientos de mucha falta de reconocimiento hacia mí misma y de muchas situaciones que no sabía cómo generar como todo este proceso y esta situación en lo que yo necesitaba transformar se llevaba 40 años trabajando en un área de sistemas porque soy de la carrera desde la carrera técnica o de la cuestión profesional soy del área de sistemas me dedicaba a hacer solamente procesos de sistemas de información y dar clases sobre esos temas y hubo un momento en que dije pues esto me encanta esto me gusta pero siento que hay algo más que más vine a hacer y sobre todo empezar a reconectar con esta parte de ayudarme hacia mí misma y generar como este proceso de cambio y los registros akashicos fue una de las muchas muchas herramientas pero la más fuerte que me ayudó a conectar con todas estas preguntas de los como yo creo que muchos de los que están en este momento viéndonos o nos verán posteriormente tienen siempre como esta duda de y cómo hago un cambio siento que repito conflictos siento que sigo patrones de mi clan siento que hago muchas situaciones semejantes a lo que ya no quiero o sea tengo las mismas parejas tóxicas y de repente decimos tengo parejas tóxicas o no tengo pareja o no o me va mal en la parte económica o llega el dinero pero se va todo ese tipo de cuestiones nos preguntamos por qué repito y repito y repito y repito esa situación todas estas situaciones se generan por todas las cuestiones que tenemos pendientes en el pasado registros akashicos nos va a ayudar a ver todas estas situaciones que tenemos pendientes todas esas situaciones que dejamos en el pasado y que no sabemos cómo activar nuestro presente y que nos da miedo continuar en el futuro cuando llegamos a este proceso después de ver haber hecho yo como muchas muchas herramientas y que decía pues si me dicen todas que tengo que cambiar pero díganme cómo le hago no entonces registros akashicos fue una de las herramientas más fuertes y más importantes que me llevó hacia esa parte a comenzar a trabajar en mí a identificarme y ayudarme a realizar esa transformación que tanto deseaba porque decía pues yo siento que soy una buena persona y me está yendo muy mal no hay problemas en las relaciones muertes y bueno que ahora yo lo hablo ya como trascendencias pero en ese momento era muertes de familiares muerte de mi esposo separaciones es de amigos no sea empezar a quedar sola mucho abandono y entonces había mucha soledad y mucha frustración dentro de mí y cuando llega esta técnica hacia mí porque una cuestión que cuando cuando hablo mucho de esta parte de registros es yo no conocí a mi madre biológica entonces no me daban información de ella no me decían cómo podía conectar con ella sabía que tenía su apellido y en mi acta estaba su nombre ya lo único que sabía y me dijeron algunas cuestiones mi padre me dijo algunas cuestiones de lo que sucedió pero no más dónde está por qué sucedió cómo sucedió si bebía si no y cualquiera algo que cuando esto lo supe yo tenía 11 años y durante 11 años hasta los 44 que llegué a conectar con esta parte de esta técnica fue cuando dije qué pasa con mi mamá nadie me dice nadie sabe solamente este entregó conmigo y ya dónde está toda la demás información y registros akashicos me ayudó a conectar porque en ese momento sentía odio sentía desesperación sentía resentimiento coraje no y decía cómo es posible que una madre deje a sus hijos y que de manera inconsciente yo estaba estaba con mis hijas pero estaba yo ausente no porque porque estaba repitiendo el patrón de decir no yo no voy a abandonar a mis hijas no las abandoné de ir a dejarlos con alguien más y desaparecerme pero llenándome de trabajo llenándome de situaciones para como no verlo estaba como mucho en ese tema y cuando llegó a resistos akashicos y veo y trabajo como toda esta parte de darme cuenta porque en ese momento mi hija mayor se va y entonces fue cuando fue como la cartarsis de qué estoy haciendo porque pasa y mayor de 14 años o sea ni siquiera que dijéramos tenía 18 horas sino tenía 14 años en ese momento que decide irse porque si no puedo conectar contigo y entonces fue cuando dije qué estoy haciendo desde dónde estoy desarrollando qué está sucediendo para él y entonces llega esta maravillosa técnica de los registros akashicos y empiezo a sanar todas y cada una de estas situaciones que tenía yo en ese proceso de desesperación en ese proceso de angustia y que me ayudaron a identificarme a reconectarme y saber todo lo que había pasado con esa mujer y no solamente desde el proceso de ser madre sino también desde el proceso de la parte de la economía en la parte de las parejas que digo yo soy yo soy muy buena persona porque me está pasando todo esto bueno registros akashicos me hizo saber todas las situaciones inconclusas que tenía yo pendientes y que en este momento a través de las personas y las situaciones que estaba en ese momento viviendo era la forma en como yo tenía que hacer este proceso de resignificación y de transformación de mi vida y entonces empecé a alinear desde el proceso de cada conflicto porque con registros es tengo todos estos conflictos pero es igual de todos estos quieres trabajar primero porque registros son tan tan contundentes y que te dicen las cosas amorosamente pero determinantes a los señores encargados de los registros akashicos son tan amorosos pero determinantes o sea no se andan así como por las nubes no o nada más así por encimita hay que no le vaya a doler a esta pobre mujer no es esa parte de ir hacia el problema revisarlo ejecutar las situaciones que tenemos o que tenía en ese momento de yo en el caso de cuando abrí mi registro de dolor y cuando lo abres a todos los demás es para ver toda esa situación que no quieres ver no y que de ahí te vienen problemas y acciones de salud por todas aquellas cuestiones que dejamos inconclusas en otras vidas y que a través de los registros akashicos podemos revisar cada una de esas situaciones que nos han dejado estancados en la vida y que generamos procesos de repetición o complicaciones en lo que estamos trabajando cotidianamente en la acción presente también a través de ello no solamente los registros akashicos te va a ayudar a eso sino por ejemplo en la casa que estás habitando qué energía tiene la casa qué información porque ahorita está una casa porque dices la acabo de construir pero la tierra el terreno tiene mucha información de vidas pasadas y que desde muy seguramente en ese terreno en otra ocasión de alguna otra forma tú estuviste ahí y regresaste en ese espacio en ese momento o en esa acción para poder revisar cuáles son este proceso de situación de dónde estás trabajando de dónde estás viviendo y por qué está sucediendo esas situaciones y eso te ayuda a entonces a reconectar con tu proceso de amor hacia ti mismo porque llega un momento en que te odias no sé a todos los que están ahorita conectados de repente el sentido es así esa parte de que estoy haciendo aquí todo lo hago mal por qué me pasa todo esto a mí y te sientes frustrado en depresión en desesperación en desaliento que de algún momento que se llama yo vivir o te haces la pregunta en serio vine solo a sufrir la en un círculo vicioso no esto de la frustración está como ahí a flor de piel y se termina convirtiendo todo en un círculo vicioso en el que si no le ponemos un freno un parate no va a terminar y no vamos a poder salir de ahí así es y llega y y normalmente nos hacemos ese proceso cuando ya estamos en el fondo no ya dirían por ahí acá en méxico en el hoyo total no cuando ya tocamos el hoyo el fondo total de la situación es cuando decimos que más ya no puedo más y decimos señor ayúdame no y a lo mejor siempre nos han mostrado como pero como estamos en modo víctima registros akashicos nos hace sacar de ese modo víctima no de decir ok esto te conviene y sigues así porque te conviene estar tienes estos beneficios y los señores de los registros akashicos te dicen quieres realmente cambiar y salir de ese hoyo de ese agujero tan oscuro que estás y de ese círculo vicioso que has caído y que sigues y sigues y sigues ok estas son las acciones a hacer y que a ver repente dice ajá no se me viene vamos a ir corrigiendo igualmente se me viene a la cabeza la palabra responsabilidad no es como que bueno nos empezamos a ser responsables de lo que queremos de lo que no queremos de lo que queremos cambiar de lo que queremos continuar de igual manera pero nos hacemos cargo de eso así es y eso es lo que nos da miedo por eso de repente cuando llegamos a cuando escuchamos de que hay una técnica que te ayuda a hacer eso es que ya tienes ya estás listo para hacerlo y estás harto de todo o harta de todo el proceso que has vivido y dices ya no puedo más y quiero generar un proceso de cambio y de transformación en todas las situaciones que han generado en mi vida por lo tanto llego con los registros akashicos y justo lo que dijiste la crena es me hago responsable o sea ya cuando llegas a registros akashicos es te dejas del papel de víctima del papel de la niña porque de repente vivimos en roles que no nos corresponden o por ejemplo soy madre y me puedo hacer yo como un rol de hija no y entonces soy hija de mi hija y entonces no hay una acción de concordancia y los registros te dicen mientras que tú no cambies este orden mientras que tú no cambies esto y a lo mejor tu hija si en otra vida fue tu madre pero ahorita es tu hija por lo tanto tienes que tomar tu rol de hija arreglar esto que dejaste pendiente en ese pasado en esa situación que no sabes desde dónde se ejecutó y en este instante vas a hacer un proceso de transformación y entonces y los señores te dejan libre de hacerlo y te dicen estos son el ABC que puedes hacer y tú decides porque tampoco se meten en nuestro libro adquirir el lío no que si lo hacemos o no pero algo muy curioso es que cuando abrimos esta caja de Pandora cuando mostramos esta acción y cuando yo abrí toda esta parte dije y si tienes que decirle esto a tu padre también y porque te dan como esas opciones todas las herramientas y te dan todo el panorama de cuenta que abres tu libro y ves cuando haces una lectura de registros akashicos ves el libro ves la paga haces la pregunta porque una cuestión importante que es con registros es tienes que ser claro y la pregunta que quieres resolver esa parte de de si de repente quieres decir una acción de que por qué me engaña mi marido no esa pregunta no te lo va a decir porque eso ya te lo genera ya lo conoces es mejor decir qué situaciones karmáticas tengo qué generó esta parte de mi esposo por qué se genera esta parte de dónde viene o qué pendiente tengo de vidas pasadas con mi esposo que me está generando estas situaciones y entonces con base a ello puedo revisar la situación que tenga en ese momento inconclusa y hacer una reparación de esa situación porque me dicen los actos físicos mágicos que puedo generar para poder hacer ese cambio de esa situación y no solamente con el marido con el jefe con el padre tu papá tu mamá tus hijos y desde ahí entonces realmente comenzar a generarte esa responsabilidad hacer que ese sentimiento de desilusión de desamor de no querer conectar te agarras tomas la rienda de tu vida dejes de estar en el rol que no te corresponde te pongas en el lugar que te corresponde y en el momento que te corresponde y comienzas tu vida y los señores te van a decir si no lo quieres hacer perfecto pero acabas de abrir la caja de pandora y la vida te va a llevar a que lo hagas sí o sí y que cada vez que pase más tiempo va a generarse mucho más acciones de conflicto y que yo le di vuelta seis meses a un tema y hace dos años se me paralizó todo al lado derecho de cara después de que ya abrí la información que ya sabía que tenía que hacer pero no quería hacerme responsa no iba a decir entonces me voy a enfermar siempre registros no 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 ni te van a castigar ni mucho menos si no es una acción que tu mismo cuerpo dice ya sabes ya conoces ya revisas que estás y entonces reacciona hacia algo que tú ya sabes y que cuando me vi la cara paralizada que el lado derecho representa al padre y tenía yo que hablar con mi padre en ese momento que amanezco con la cara toda doblada papá necesito hablar contigo o sea seis meses tuve para hacer el proceso para hacer el acto psicomágico para hablar para decir pero me hice yo de la vista gorda y dije otro notito todavía después porque tenía miedo a la reacción porque algo también de esas situaciones que debemos es que si mi papá me dice esto nos empezamos a hacer toda una telenovela aquí nuestra cabecita de las cosas que en realidad no van a suceder pero que que pasa y que hay en esta situación pues que nos genera disertidumbre miedo y nos inventamos historias y por eso sufrimos por todas las historias que nos inventamos y cuando el registro te dice eso no es así estos son la realidad que tienes y estos son los pasos que tienes que seguir y estas son las herramientas que puedes utilizar y haciendo esto haces un cambio pero si lo haces desde la desconfianza y decir ay será que sí que va a suceder pues no va a pasar nada va a seguir las situaciones igualmente porque aquí lo que te hace el proceso de trabajar con registros akashicos es si realmente quieres una transformación es como bien dijiste hace rato una cadena hacerte responsable de la situación en méxico dirán diríamos decimos tomar el al toro por los cuernos y empezar y enfrentarnos a lo que necesitamos trabajar para poder realmente generar un cambio en todas las acciones que queremos hacer de nuestra vida si no hacemos este proceso no nos va a ayudar a generar este sentimiento de amor y cuando lo haces o sea te da mucho miedo y te lo digo desde mí te lo digo y se lo digo a todos que nos están viendo desde mi experiencia es algo que te da favor que te duele el cuerpo que te tiembla las piernas pero cuando lo haces aún con ese miedo con esa decisión y esa acción y lo ejecutas tu sentimiento de amor y de autorreconocimiento crece y haces un cambio sustancial en todos tus procesos de tu vida porque te vas a generar esta paz y no sólo en ello por ejemplo si de repente pues todos tenemos una mascota ya sea un gato un perrito y que de repente decimos es que por qué amo tanto de esta mascota no y que crees desde los registros acásicos tú puedes saber si esa mascota que estás tuvo contigo en otras vidas o por qué en este momento está contigo y que te va a ayudar esa mascota a transmutar y trabajar en ti y que te viene a enseñar para que porque a veces llegan las mascotas en un momento de soledad o de frustración no y de repente preguntas en una lectura de registros acásicos por qué está mi mascota conmigo desde este momento y entonces te dicen cuál es el proceso y la función que viene a hacer conmigo entonces registros acásicos es una herramienta que de verdad te ayuda a todos los comos que siempre tenemos como seres humanos que decimos si ya sé pero cómo yo era una de esas personas que preguntaba los cómo si va una técnica me decían tienes que cambiar esto y esto y vas a otro lugar tienes que cambiar esto y esto y vas a hacer la parte psicológica y tienes que hacer esto y esto y decías cómo porque de repente te agarrabas y hacías una parte pero volvías al círculo cuando abres tu libro a través de los registros acásicos y ves el punto esencial que dejaste pendiente y lo transformas entonces se acabaron los comos y ya agarras este proceso de trabajar y pero también es importante que cuando vas a hacer una lectura de registros y quieres hacer este proceso que haces que y te preguntes para qué quiero es para qué quiero saber toda esta información estoy lista estoy listo para poder hacer esta información o solo lo quiero hacer por curiosidad cuando nada más hacemos el proceso por curiosidad el proceso de cambio no se va a ejecutar porque porque lo hice como a ver qué dice no entonces algo importante es de que hasta para poder por ejemplo hacer como que la estrategia de abrir el no para poner el nombre de mi empresa para abrir un proceso no puedo preguntar al registro las acciones convenientes para ello pero antes revisar que deje pendiente porque si tengo algo pendiente esta parte aquí de del futuro no lo puedo ejecutar porque porque hay un pendiente y mientras que no sanemos el pendiente no puedo dar el siguiente paso y esa es la parte maravillosa que a través de los registros acásicos y toda esa parte de beneficios que te dan te hace ser consciente te hace tomar acción hacerte responsable de tu vida esto es parte de un proceso verdad que muchas veces yo 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 veo que como que queremos cambiar digamos todo lo que no trabajamos hasta el día un día digo bueno mañana quiero ya no ser así no se trata de un proceso no no es algo que voy a como escaloncito escaloncito no es algo que voy a ir consiguiendo de un día para el otro de un momento al otro es algo que voy a tener que trabajar en mí para poder conseguirlo es correcto sí porque también es algo algo de eso que dijo te estás diciendo macarena es muy importante porque siempre piensan que con una sola lectura con un sol ya que no sé mi vida siempre es siempre que vienen a terapia conmigo les digo cuántos años tienes no no pues 40 50 30 25 entonces en una sesión con una sola lectura no vamos a arreglar esos años de vida te vamos justo lo que en esto esto estás diciendo de es un proceso y por eso se trabaja a través de preguntas y a a través de saber cuál es el conflicto principal que quieres resolver porque si quieres tres 30 conflictos en una sola sesión no vas a resolver 30 conflictos tendremos que ir resolviendo por cada conflicto una a la vez para poder entonces realmente generar como ese proceso de cambio y de transformación y que todos los bloqueos que hay están en nosotros o sea no es el papá ni la mamá ni el jefe ni el gobierno si no es todo lo que está dentro de mí que no lo quiero ver cuando lo ves cuando lo limpias cuando lo integras cuando lo aceptas y te haces responsable de lo que está ahí que sucede dirían ahí ahí donde surge la magia no mágicamente todo cambio pero no es de la noche no es un proceso y te que vas limpias una parte ya resolviste ese conflicto vuelves y revisas el siguiente conflicto hasta que quedes todos estos procesos totalmente limpios y que te podría decir que a veces una existencia no nos ayuda para hacer este proceso porque son muchas vidas donde venimos repitiendo esta parte pero una gran ventaja es de que damos bastantes pasos y cambios para ello y que si te pones realmente con la responsabilidad hacia tu vida y hacia ponerle acción vas a poder resolverlos no en 30 vidas no sino en una sola pero se requiere de mucho compromiso hacia ti misma hacia ti mismo y de mucho mucha voluntad y de todos los días hacer el proceso de trabajo no es de más hoy lo hago mañana no basado sí en tres años otra vez es algo que es todos los días cuando abres esta caja de pandora es ya abriste una parte te mostró limpiaste ese pedacito y después ya limpia ese pedacito así pero somos como cebollitas no y entonces viene a la siguiente capa de esa misma situación pero ya con ya más resuelta porque porque ya tienes como más conocimiento de todas aquellas situaciones que se fueron ejecutando y entonces ejecuta y vas realizando este tipo excelente tele la verdad que está súper interesante y ya los veo ahí en el chat que están haciendo sus comentarios así que ahora vamos a estar el paso no pos en unos minutitos contestando las preguntas pero te quería que me hables acerca de tu terapia de tus terapias que nos cuentes un poquito más para que la gente ahí puede interesarse igualmente quiero recordar que debajo en la descripción de este directo sin salir aquí de youtube o si están en otra plataforma van a youtube y van a poder encontrar los enlaces de tere para allá ahí pinchar y que los lleve directamente así es muchas gracias pues si mira ahorita por ejemplo este mes que comercialmente decimos que es el mes del amor no y que mañana que es como el día aquí en méxico nos está como el 14 en febrero y que es el día de los enamorados y demás que debería ser todos los días y lo que primero que tendríamos que empezar es con nuestro amor propio una de las partes que hago son las lecturas de los registros akashicos y que a lo mejor si tienes alguna situación o conflicto con la pareja es ir a revisar qué situaciones tienes pendientes que carmas tienes pendientes en vidas pasadas para que desde ese proceso puedes entender por qué la situación que se está viviendo en este momento y puedas hacer entonces este proceso de cambio y transformación y hacer una unificación en tu vida más plena pero la primera parte que es es si tú no te amas no pues es donde tienes que hacer es ver una lectura de ti qué es lo que estás sintiendo de ti qué conflicto traes hacia ti cómo no te aceptas y desde ese proceso de esa lectura hacia ti misma entonces con base a eso podemos hacer este proceso de hacia los demás normalmente cuando vamos a una lectura de registros akashicos les digo por lo menos preparen mínimo cinco preguntas no porque porque cada de cada una de esas preguntas a veces ni te da tiempo a las cinco que son más o menos una aproximación de una hora de 45 a una hora que te va a dar información y te van a dejar mucho mucho trabajo para hacer por lo tanto si tienes 30 cosas no es máximo cinco y de ese proceso limpias eso dejamos 40 días mínimo para que hagas durante ese tiempo ese ese proceso de cambio es el proceso de transformación y sobre todo que hagas lo que te indica y de ahí ya entonces puedes volver a seguir a trabajar la siguiente parte que te excelente y bueno ya entonces voy a empezar a leerte las preguntitas pero antes si les parece quiero compartirles un pequeño vídeo de mi indalia y ya regresamos la iluminación espiritual es la experiencia de lo vivido darse cuenta de nuestra verdadera naturaleza manifestándose así en nosotros la paz el amor la felicidad y el sentido de unidad con el universo tras alcanzarla experimentaremos también la liberación del ser rompiendo cualquier atadura física mental o emocional que nos impida un desarrollo y evolución completos en este nuevo congreso liberación e iluminación del ser que se celebrará a los días 1 2 y 3 de marzo de 2023 mindalia puntocom pondrá a tu disposición todo el conocimiento y las herramientas clave para transitar este camino espiritual de la forma más consciente y provechosa para más información entra en tres w mindaliacongresos puntocom escribe un correo electrónico a congresos arroba mindalia punto com o un mensaje de whatsapp almas 34 670 41 59 22 y ahí está entonces así pasaba este pequeño vídeo y bueno tere empiezo ya entonces a leerte las preguntas voy a arrancar con analía ella nos está viendo a través de youtube y es de argentina y dice con registros acá chicos puedo curar mi árbol genealógico y puedo curar los aspectos para perdón los aspectos violentos que tengo padre e hija si podemos hacer todo este proceso de limpieza claro que también están otras técnicas como transgeneracional pero podemos ver la raíz de dónde se ejecuta de ese proceso violento de padre e hija a la mejor ahí en otra vida ella fue el padre de de su padre no y entonces el alma viene con toda esa información cargada de esos resentimientos rencores y no los trabajas y entonces a través de registros acá chicos podemos revisar cuáles son las situaciones que se llevaron hacia ese proceso y limpiar esa parte de esos conflictos excelente tere vamos a continuar entonces nos escribe al cine peñalba ella nos está viendo desde uruguay y a través de youtube también y ella dice hola puede ser que se canalice solo en sueños porque me cuesta de me cuesta de otra manera puedes canalizar en los sueños puedes hacerlo de manera presente en la parte presente tienes que estar muy relajada tienes que estar como decirnos no tienes que estar como que ir por los hijos o ir a hacer otra cosa porque en ese momento estás todo desesperada tienes como que a hacer que tu ambiente esté relajado hay algunos ejercicios te voy a compartir uno que puedes empezar a hacer como pequeños golpecitos en tu entrecejo empezar a visualizar como esa parte de tranquilidad respiraciones hacer también mudra como de que nos ayuda para poder hacer la meditación y poder hacer conexión con ellos y hacerlo pero también puedes abrir el registro desde la parte de los sueños y desde ahí resolver también las situaciones pero cuando en la parte presente lo puedes hacer más prácticamente cuando tienes todo el ambiente y toda la acción preparada para ello excelente excelente tere acá estoy y vamos a continuar nos escribe juana desde españa ella está viéndonos a través de facebook y dice tere qué otras herramientas podemos aplicar para esta conexión con nosotros la meditación puede ser una si a través de la meditación también te puede llegar información de repente tuve algunos consultantes que de que decían es que la meditación me mostró como esta parte abrió el registro pero qué sucede que no sabes que estás abriendo el registro y entonces no sabes qué información te está dando entonces yo vi me imaginé soñé pero cuando ya tienes esta parte de los listos akashicos dices ok es mi libro que se abrió a través de esta meditación y me está dando esta información para poder solucionar este conflicto pero la acción de conocer el manejo del registro akashico es eso de que si te da por la meditación por los sueños sepas que te están dando información y que puedes hacer ese proceso de resolución excelente y voy a continuar nos escribe analía aquí desde argentina y ella dice cuánto tiempo debe pasar entre la lectura de un registro y otro 40 días si hicieron las cosas antes así hoy hiciste la lectura mañana hiciste la ejecución de todo lo que te indicó la lectura y ya estás lista para recibir lo siguiente puedes hacerlo pero si no si si lo que recibiste te está costando trabajo asimilarlo mínimo son 40 días que es lo que la parte que el cerebro la mente el cuerpo hace como la clave el proceso de asimilación de toda la información que tienes excelente voy a ir con con luz perdón luz marina ella nos escribe desde perú y a través de facebook y ella dice tengo dificultades con las finanzas ya en poco tiempo me jubilo y eso me preocupa mucho a qué dedicarme y poder generar recursos muchísimas gracias te de que me recomiendas bueno ahí lo que podemos hacer es si tenemos problemas con el proceso de las finanzas es que dejamos pendiente en vidas pasadas revisar desde ahí si a lo mejor robamos tierras este quita o tú vas a lo mejor casi que es alguna cuestión de ellas y quitamos cosas o robamos alguna situación que entonces en este momento la vida nos hace como que no has devuelto entonces el registro te puede dar como las informaciones de qué sucedió qué exactamente es porque estoy dando con una acción hipotética de lo que puede ser este proceso y de ahí pero de lo que ha sucedido cuando hay esta pregunta porque fue una pregunta mía justo no y que tenía yo estas situaciones ahí y entonces me dio como el paso a paso para resolver como esas cuestiones financieras y hacer lo que excelente tere vamos a continuar ya que tenemos varias por aquí nos escribe verónica y verónica dice hola tere hice el curso de registros pero no hice la práctica al finalizar puedo hacer ahora los ejercicios diarios sin tener que retomar otro curso y si los puedes hacer la recomendación siempre es mínimo 33 días para que para que hagas este proceso de auto lectura rápida y que de esa manera lo puedes hacer si ya tiene la información solamente es que tengan confianza y que se pongan a hacer las prácticas y con eso puede hacer cosas excelente vamos a continuar entonces nos escribe roxana ella está en lima no está viendo a través de facebook y dice cómo liberarnos de patrones repetitivos que nos hacen daño revisando la parte del registro no revisar porque lo estás repitiendo y además y combinaríamos como también otra técnica de transgeneracional que es otra te herramienta que puedes hacerlo pero a través registros te dice qué patrones traes porque los traes y desde ahí empezar a limpiar todo el proceso excelente vamos a ir creo que con la última por el tiempo nos escribe carla ella está viéndonos a través de youtube también y dice todos podemos realizar la lectura de nuestros registros akashicos hay algún peligro todos lo podemos hacer y no hay ningún peligro porque porque hacemos todo un proceso de protección y no es de que tengo que tener un súper donde además todos lo tenemos todos tenemos la parte que decimos somos imagen y semejanza del creador por lo tanto tenemos todas esas herramientas lo único que nos le detiene es la mente y el miedo entonces cuando esas dos cuestiones las tienes completamente de decir tranquila y en paz y en calma puedes hacer la conexión y no existe ningún peligro que te quedes o que vayas a abrir cosas oscuras nada de ello todo lo que se trabaja en reglitos akashicos es hacia la luz y hacia la transformación excelente tere y bueno te dije que era la última pero no ahora creo que si va a ser la última por el tiempo y nos escribe a mi cocio ella está en méxico y nos escribe a través de youtube y ella dice desde las finanzas que pasa cuando siempre se fue abundante y un día se estanca todo no hay ingresos no hay trabajo hay deudas y toda la familia también tiene ese bloqueo hay un bloqueo de vidas pasadas que probablemente desde la parte de familia todos hicieron alguna situación de algún robo alguna situación hay algo que se llama desde el proceso transgeneracional metiendo un poquito de otra de otra herramienta ahí es algo que se llama como un efecto es de aniversario o de una acción de lealtad entonces cuando revisas qué lealtades tienes desde vidas pasadas con toda la parte del clan y que hicieron todos y porque se generó como esa esa situación vas hacia el origen y entonces vuelves a destrabar ese proceso y generar presidencia excelente tere y ahora sí con esta estamos terminando ya nuestra ronda de preguntas agradecerte por haber contestado cada una de ellas y agradecerles también a quienes estuvieron del otro lado aquí haciendo sus sus preguntas y también sus comentarios que hubo desde el primer momento que empezaste a hablar ya hubo comentarios tenemos muchísima gente acá viéndonos en directo tere nos hablabas hace un ratito de tus terapias querías que nos cuentes acerca de tu curso claro el este 17 de febrero es el próximo viernes 17 de febrero voy a dar inicio al curso de lectores de registros akashicos nivel 1 y 2 dos niveles vamos a estar impartiendo durante cinco semanas todos los viernes de 8 a 10 de la noche horario méxico si son de otra parte del mundo como estar desde españa que tenemos siete horas de diferencia las clases se quedan totalmente grabadas estamos están grabadas en una plataforma la subimos y que tienen siete días para verlas y las pueden descargar y revisar toda esta parte de la información por si no lo pueden estar en vivo lo pueden ver también en grabación y dura cinco semanas y además tenemos una sesión más de regalos donde les enseño algunas otras herramientas y algunas otras funciones que les ayuda a hacer el proceso de conexión de las lecturas no por ejemplo una de uno de los regalos que ahorita estamos dando es de que puedes hacer lectura de registros akashicos a través de oráculos por ejemplo oráculos angelicales o por parte de una acción de tarot puedes hacer ese proceso de registros si tienes estas herramientas también lo puedes hacer desde la acción del registro akashico para hacer un proceso de limpieza de información y otro de los regalos también que estamos es dando la forma de programar desde el proceso de la numerología todo tu año porque tenemos un año personal un día personal y un mes personal y esos son de los regalos que vamos a estar otorgando en este generación número 7 es la generación número 7 de registros akashicos donde estaremos otorgando nivel 1 que es en la acción del auto en lectura de registro el nivel número 2 donde va a ser la lectura para otros para objetos para casas o para lectura de animales o para la parte de el espacio terreno lo que me está diciendo el lugar que me están diciendo el terreno como lo estoy ubicando porque estoy aquí todas esas partes lo vamos a ver en el nivel 1 de los procesos vamos a tener dos niveles excelente y yo voy a recordar una vez más que aquí debajo en la descripción de nuestro canal aquí en youtube van a poder encontrar aquí los enlaces de tere para poder escribirle con lo que le resuene con el taller en el curso 1 2 con lo que quieran ahí ya están abiertas las inscripciones hace que como ella decía tanto online como presencial no hay excusas para realizarlo tere voy a darte un minuto ya para que puedas despedirnos dejarnos un último mensaje ya que estamos llegando al final de esta entrevista con muchísimas gracias pues agradecer a todos y decir ver este proceso de tu alma quieres trabajar en tu amor y en tu acción conecta con él con tu alma toda la información que quieres preguntar en el afuera la tienes dentro de ti solo usa las herramientas necesarias como esta es una de las muchas herramientas que te ayuda a ver este proceso de transformación y conecta con tu esencia ahí está toda la solución de todos tus problemas actuales y que puedes generar pues el cambio de transformación para llenarte de mayor armonía y que tu información de reconocimiento amor propio y transformación se generen desde una herramienta de luz hacia ti está dentro de ti la información sólo ingresa sin miedo sin desesperación y sin curiosidad sino por amor cambio y hacerte responsable de tu vida y entonces desde ese momento harás un cambio trascendental en todo lo que quieras transformar muchísimas gracias tere una vez más la verdad que súper contentos de tenerte en este espacio aquí en mindalia muchas gracias por la invitación y un placer estar nuevamente con ustedes me encanta que cuando empecé con este proceso espiritual uno de los primeros canales que empezó a conectarme con toda esta información fue mindalia entonces amo toda la información que está aquí y es un honor que hoy pueda estar ahora compartiendo esta información con más personas para ayudar en este proceso de transformación muchísimas gracias tere y hago ya extensivo este saludo a quienes estuvieran a todos ustedes del otro lado de la pantalla aquí acompañándonos con sus dudas con sus comentarios que la verdad es súper lindo leerlos aquí en directo y antes de despedirme les quiero recordar como siempre que mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro si quieres colaborar con nosotros puedes dejar un me gusta a nuestro contenido compartirlo dejar un comentario positivo aquí debajo del vídeo de tele porque no o también puedes suscribirte a nuestro canal además si lo deseas puedes realizar una donación en el momento que quieras a través del enlace que figura en la página web que es www.mindaliatelevisión.com de esta manera haces que esta valiosa información llegue a muchas más personas en todo el mundo y también que se sigan difundiendo y generando estas lindas charlas ahora sí amigos yo me despido pero recuerden que los vuelvo a ver en una próxima conexión